Y bueno, hicimos una parte física importante, que es la última parte del torneo, porque ya no hay más semanas libres, entonces aprovechamos. Y bueno, esta semana muy enfocado en el partido de Cobama. John es una opción, desde la semana anterior ya está entrenando con el grupo de compañeros de la misma forma, está muy bien, no se ha resentido, entonces ya lo tomamos como parte de la gente elegible para el fin de semana. O sea, estamos esperando a que se juegue el partido mañana, de acuerdo a cuántos minutos jueguen es lo que tenemos que resolver. Si juegan más de 55 minutos, creo que sería una locura exponerlos y ponerlos el día sábado, porque como bien decís vos, primero el viaje a Coatepeque, el calor que va a ser a la hora que van a jugar, la vuelta, viaje a Cobama el otro día, y bueno, es un partido muy intenso. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes y entender que esto no termina el fin de semana y que de aquí en adelante son fechas miércoles y fin de semana, así que va a ser muy intenso. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que pensamos y no por intentar ganar un partido, tratar de perder a muchos jugadores. Tenemos el plan A, que es como lo habíamos pensado antes, y el plan B es si los jugadores de la selección juegan muchos minutos. Entonces ya tenemos eso, lo hemos entrenado y bueno, dependeremos del día jueves, como te digo, estamos esperando todos. Nico es un caso excepcional, o sea, Nico va a atajar igual, salvo que se lesione, porque creemos que, bueno, a pesar del viaje, que va a estar un poco cansado, creemos que el arquero ese desgaste lo puede hacer y no habría ningún inconveniente. Bueno, un equipo como lo venimos siendo, un equipo protagonista, un equipo que va a intentar ir a ganar los 3 puntos allá, que, bueno, con mucha dinámica, es un equipo que, bueno, es lo que venimos haciendo en los partidos, en los últimos partidos, un equipo con mucha posesión, con mucha situación de gol, esperemos tener la fortuna de poder concretar por lo menos el 50% de lo que creamos que es mucho.